qué onda gente todo bien todo tranqui bueno hice una tanda de tres videitos y bueno como dije en el último vídeo que subí me dio mucha ganas de reaccionar tuxteno que me había quedado ahí pendiente también ya me lo habían dicho hace rato y me quedo pendiente dije vamos reaccionar tuxteno y me dijeron que reaccione a vino y velocidad así que nada gente agradecer a la joe de los pib del fondo y bueno vamos a ver qué onda con tuxteno parece creo que es trash metal si no me equivoco así que no tiene letra así que capaz que la busco aparte voy a compartir acá acá está el tema vamos a buscar acá la letra y última la leemos mientras va cantando que está me estrapó la cucharadita no esto es un demo pero acá está el tema vamos a escuchar a ver para cenarla espero que sea qué bueno boludo buen intro amigo amigo esa batería onda es re difícil esa velocidad dios dios deo deo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo creo que se destaca trash metal por el tema de la intensidad de la música. Ahí empiezo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como que están cansados de tanta rutina, del ciclo infinito de toda la semana, de capaz de trabajar, de esa rutina que bueno, que hay que hacerla. Que capaz están cansados de eso y esta es una crítica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!